¿Qué tal? Buenas noches, Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos con muchísimo gusto desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 13 grados centígrados. Ese es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado, especialmente el día de hoy, para usted. Incendio de un vagón de tren cargado con 115 mil litros de gasolina ocasiona la movilización de los cuerpos de emergencia, además de la evacuación de decenas de familias en la colonia Hacienda Narro, esto al sur de la ciudad de Saltillo, ante el riesgo de una explosión. Le tendremos la información más completa en unos instantes más. Hombre, se debate entre la vida y la muerte luego de caerte desde el segundo piso de una discoteca en abandono. Esto en la colonia El Olmo. La víctima irrumpió en el lugar, presuntamente para intoxicarse a escondidas. Un accidentado viernes en Saltillo deja a dos personas heridas en diferentes percances, así como cuantiosas pérdidas materiales y caos vial sobre el libramiento Oscar Flores Tapia al oriente de Saltillo. Trabajador de Kreisler Derramadero denuncia un supuesto intento de secuestro en la colonia Postal Cerritos. La presunta víctima, identificada como Ricardo N., asegura que desconocidos intentaron privarlo de la libertad mientras caminaba a su casa en medio de la madrugada. Quema una presunta estafadora en la colonia La Aurora. Una pareja de presuntas víctimas de esta mujer, a quien señalan como ratera y embaucadora, tapizan los postes y paredes del sector con cientos de volantes para advertir y prevenir que más personas caigan en este engaño. Allá en Piedras Negras, pequeñito, vive una auténtica pesadilla en pleno Día del Niño. Rescatan el cuerpo de otro migrante ahogado en el río Bravo. La planadora morenista en la Cámara de Diputados aprueba el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, integrante de la Alianza Federalista, investigado por supuestos nexos con el crimen organizado, así como enriquecimiento ilícito. Ponen bajo la lupa la gestión de Raúl Vera López frente a la diócesis de Saltillo. Hilario González, obispo de la capital, ordena una doble auditoría a la diócesis que encabeza para conocer a fondo la situación heredada por el ahora obispo emérito. Y no paran los golpes a los bolsillos de las familias. Pese a las promesas, el precio del gas LP se incrementa hasta en un 30%. Tan solo en el último mes llegó a cotizarse por encima de los 22 pesos en gaseras de aquí de la ciudad de Saltillo, mientras que los distribuidores no descartan nuevas alzas. Saltillo festeja a los reyes del hogar por segundo año consecutivo. La pandemia obliga a celebrar el Día del Niño con coloridas caravanas y festejos en automóvil, limitados por los protocolos sanitarios debido a la pandemia COVID-19. No se despegue, pues le tendremos sorpresas y regalos, sí, regalos para los reyes del hogar. Ya estamos listos, comenzamos.